¿Estás pensando en una celebración mágica y diferente en un entorno muy especial? En Ema y Tía es una finca cerca de Tudela para bodas y eventos, con un jardín espectacular de 14.000 metros cuadrados y unas instalaciones de ensueño que te están esperando para hacer realidad una celebración única. En Ema y Tía, tu centro de eventos.